Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos muy interesados en hablar sobre educación, ciencia, tecnología. Es muy importante para nosotros el tema, como ya ustedes han podido observar, siempre preocupados en ello. Y qué cosa vamos a, sobre qué vamos a conversar hoy día con el matemático Fidel Jara. Una cosa muy sencilla, cómo optimizar los recursos del Estado para brindar educación a la mayoría de los peruanos. Es decir, queremos nosotros estar muy atentos al tema de la enseñanza. De la enseñanza realmente que tiene que ver con la mayoría, porque estamos convencidos que si una gran cantidad de peruanos se educa adecuadamente, nuestro país saldrá de la pobreza. Sabemos nosotros que las universidades estatales, que son las que brindan educación a la mayoría de la gente con pocos recursos, tiene prácticamente el número de profesores congelado y de alumnos también congelado desde hace 40 años. Sabemos también que el Estado tiene recursos para dar ahora las llamadas becas 18, becas permanencia, etc. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo utilizar estos recursos para que el número de estudiantes universitarios aumente? ¿Es eso un objetivo que se logra con becas 18 o sería mejor usar ese dinero de becas 18 para que en las universidades estatales ingresen más alumnos? Debo aclarar, estimados oyentes, seguidores, que yo no tengo posición precisa sobre ello. Lo que a mí me interesa es que haya el mayor número de jóvenes en la universidad, que ingrese la mayor cantidad de jóvenes. Para eso se tiene recursos, hay que hacer lo que se llama optimización en el uso de recursos. De repente puede ser que cerramos las universidades estatales y nos dedicamos a dar becas para que vayan a las privadas. O de repente es mejor invertir en las públicas para que haya más estudiantes. Sobre ese tema queremos hablar con el matemático Fidel Jara. Buenas, estimado Fidel, ¿cómo estás? Aquí pues, profesor Moesto, muchas gracias por su invitación. Este es su programa y atento a sus preguntas. Gracias por haber aceptado la entrevista. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la calidad de la educación que hay en las estatales y en las privadas. Se entiende que en las privadas a los profesores se les exige más mayor pedagogía, etcétera, que en las estatales, que en la UNI, que conocemos más. Explícanos, por favor, Fidel, ¿cuál es esa diferencia en la demanda que se le hace a los profesores? Bueno, de mi experiencia de haber trabajado en algunas universidades privadas y frente a la Universidad de Ingeniería, obviamente hay una exigencia de parte de las universidades privadas, porque hay que separar también universidades privadas tradicionales con universidades privadas que ha sido creado por fomento de la educación que dio Fujimori. Las empresas privadas, sociedades anónimas, algunas de ellas han entendido que digamos que el ciclo cero, que el ciclo cero es fundamental, porque la gran mayoría, algunas tienen su cero, pero algunas tienen el nivel cero. Entonces, desde allí ya, la universidad privada, ¿en qué ha apostado? En capacitar a sus profesores en el contexto de la pedagogía, por la experiencia que tengo. En cuanto, no solamente a la pedagogía, sino a hacer una mejor gestión de los cursos, tener sus portafolios, su rúbrica, etcétera, etcétera, que puedo hablar, ¿no? ¿Qué significa la rúbrica? ¿Qué es la rúbrica? Ya. La rúbrica es aquel documento donde se plasma la competencia que vas a medir acerca de un curso y, digamos, aquellas fortalezas que se deben trabajar, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? El cálculo, el análisis, digamos, la modelación, qué sé yo. Y se mida a través del proceso, puntajes, ¿no? Ahí se describe todo. Entonces, es un documento que, de una u otra forma, se utiliza tanto en las evaluaciones continuas como en los exámenes finales. ¿Ya? Entonces, son dimensiones, ¿no? Que se debe tener bien claro qué vas a medir para tener éxito en las pruebas, en las distintas pruebas que se da durante el ciclo. Ahora, el ciclo cero, entiendo, según me han informado, que prácticamente todos los muchachos ingresan, no hay prácticamente ningún examen de admisión, pasan por el ciclo cero, que sería un ciclo de selección de estudiantes. ¿Es así? Sí, claro. El ciclo cero forma parte de un trabajo en el que el estudiante trata de tener conocimientos o habilidades acerca de algunos cursos bases para hacer los estudios universitarios. O sea, de una u otra manera, lo que queremos es un poco acortar la brecha entre la educación escolar secundaria y la educación superior. O sea que, digamos, y ahí algunos aprueban y se quedan ya para el ciclo uno, dos, tres, y otros son separados. Claro. Algunos estudiantes, obviamente, quedarán para seguir el ciclo uno, ¿no? Y algunos chicos o estudiantes, alumnos, se quedarán, obviamente, y no seguirán la universidad. ¿Eso depende de la infraestructura que cuente la universidad para recibir o simplemente es una calificación real que se ve que el muchacho es capaz? Claro. De una u otra manera, tiene que contar con una infraestructura, ¿no? Y las universidades que mayormente... O sea, lo que quiero decir es, ¿el número de aceptados depende de la infraestructura o depende de la capacidad del alumno? Porque si aprueba, si se muestra que un determinado número es capaz y de repente no hay infraestructura, ahí seleccionan a los que pueden entrar, digamos, ¿no? Sí. Obviamente que, claro, la universidad, de una u otra forma, hace que el número de plazas, ¿no?, que van a aceptar es teniendo en cuenta la infraestructura, ¿no? Es decir, sí. Y la infraestructura para el ciclo cero, pues, es enorme, supongo. Sí, claro, no, todos también han ciclo cero porque tienen una capacidad limitada, ¿no? Pero diré yo que hay universidades que han entendido eso, ¿no? Y como son deseos privados, obviamente, ellos tienen, este, lo que les interesa es, obviamente, este... Esa empresa tiene, la empresa tiene que ganar. Tiene que ganar, pues, ¿no? Y tiene que, y los que manejan tienen ratios, como te comentaba, que tienen que cumplir. Ya. Bueno, pero dime, ese se parece algo así como el ingreso libre que proponía Pedro Castillo, ¿no? Todos ingresan y el primer ciclo o primer año se selecciona, hay gente que aprobará y no aprobará, y la que aprueba seguirá la carrera, la otra se tiene que separar. Es algo así como lo que sucede en Argentina, en Argentina la gente ingresa y ahí en primer año seleccionan a los alumnos que pueden, pueden proseguir los estudios, ¿no es cierto? ¿Conoces tú el sistema argentino? Sí, claro, he escuchado del sistema argentino que todos ingresan y tienen un filtro y los que quedan continuamos y los que no se van, ¿no? Es como un filtro, es como un ciclo cero, entonces. Claro, el ciclo cero, pues, claro. Con la diferencia de que en Argentina son universidades estatales y aquí son universidades privadas. Claro, por lo que es la característica de una universidad, ¿no? Privada que, obviamente que ellos ven la parte económica, ¿no? Eso es claro, ¿no? Y tú aconsejarías que se aplique ese ciclo cero también en las universidades estatales? Tendría que reformularse, ¿no? Porque según la ley universitaria, habría que ver, porque no está contemplado, me parece, en las nacionales. Solamente está completada la examen de misión por diferentes formas, ¿no? Pero a mí me parece una buena forma, ¿no? Todos ingresan al ciclo cero y después de un año se sabe quién es capaz o no es capaz, porque si tú de arranque limitas, puede que haya gente capaz que no puede pagar una academia, falta plata, se queda en la calle por no haber tenido ese ciclo cero. Bueno, me parece que es una buena idea que tiene, para mí, la empresa privada. Claro, coincido, coincido. Pero, como te digo, tendría que poner un ítem en el artículo 98, donde la universidad permite el ingreso directo, ¿no? En las públicas. No está en la ley universitaria. Es una barrera, ¿no? Bueno, amigos, primera conclusión, primera conclusión. Estamos ambos de acuerdo para que el Estado cambie la ley de modo que todos los muchachos que han terminado la secundaria hagan un ciclo cero. Y para ello, pues, se puede utilizar las infraestructuras que hay en el Estado, porque es muy importante, es muy importante comprender que hay chicos que son inteligentes, muy aplicados, capaces de aprender cosas nuevas, pero, como no se han preparado en una academia, hoy ingresan y se quedan, el Estado se queda sin esas capacidades. La Universidad de Ingeniería, la Universidad de San Marcos y otras, toman un examen, son del Estado, toman un examen de admisión que exige una preparación en una academia privada. De modo que ingresa solamente la gente que tiene recursos económicos para prepararse. Ese es un hecho. Mientras que en las privadas, bueno, ahí como el estudiante paga, todos entran, dependiendo de la infraestructura, y se le hace un filtro, como nos dice el profesor Fidel. Deberíamos aplicar ese mismo sistema en las estatales y tendríamos que cambiar. Es lo que el profesor Pedro Castillo era el ingreso libre. Libre no significa que todos van a salir, sino que ingresan y luego se les toma, obviamente, un examen al año, a los seis meses, para escoger a los capaces. Muy bien, esa es la primera conclusión. Ahora, la otra, profesor. Obviamente, tú reconoces el nivel de los estudiantes que ya pasaron el ciclo cero, ya pasaron el ciclo cero. Los tienes en los primeros años de análisis matemático, o como se llame, el primer año de matemáticas, en estas universidades privadas, y el primer año de matemáticas que siguen los muchachos de la uni. ¿Qué nivel tienen estos muchachos que han pasado el ciclo cero con los que hay en la uni? Claro, hay también excepciones, pero, digamos, en promedio, la mayoría. Bueno, te diré, pues, que el nivel es diferente, ¿no? Definitivamente, porque hay una gran diferencia entre el estudiante, a pesar que el ciclo cero es una privada, y con un estudiante que se ha preparado, en este caso, como ejemplo, la uni, ¿no? Donde ha dado tres exámenes, donde la exigencia es mucho mayor. Entonces, mi conclusión es que el nivel del estudiante de la uni es mucho mejor que la privada. Salve excepciones, que también he tenido alumnos en la privada, que muy bien pueden estar en la uni. Claro, hay excepciones de jóvenes en las privadas, que pueden estar en la uni, y también hay excepciones en la uni que no deberían estar allí, porque no se aplican, pues no estudian bien, ¿no? Excepciones, estamos hablando de excepciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahí creo que en la uni hay lo que se llama la trica, que si no aprueban un curso tres veces, lo sacan, ¿no? Sí, y por carta y luego se van, ¿no? Bueno, entonces la segunda conclusión es que, a pesar del ciclo cero, hay una gran diferencia del nivel promedio, estamos hablando de promedio, de la uni con las privadas, de la uni es mucho más alto que las privadas, pero obviamente esa capacidad los va a acompañar toda la carrera, porque como dijo Miguel de Unamuno, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Claro. Pero sin embargo, al terminar a los muchachos más o menos capaces en la privada, terminan con promedio de 17, 16, 15, mientras que en la uni tienen un promedio 14. Entonces, en la uni se les exige que aprendan más y más y más, mientras que en las privadas aparentemente se les interesa para que salgan más o menos bien librados, contentos, alegres, de repente, ¿por qué? Porque de repente pagan una mensualidad, ¿o cómo es eso? ¿Cómo tú notas eso? No, lo que pasa es que, bueno, lo que he aprendido también, gracias por estar en una privada, es que, como te digo, hay rúbricas en los exámenes y se contempla un criterio de calificación en cada evaluación también. Entonces, por cada item que van ellos avanzando, se les da un puntaje. ¿Cuáles son esos items? Ya, por ejemplo, si es un problema de modelación, ya, si él tiene en cuenta las variables, al menos, y manipula las variables, de una u otra forma la relaciona y ya tiene un puntaje, ya. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre la calificación que le realiza un estudiante de una privada, la que he estado yo, no quiero decir nombre, frente a la uni, cambia la uni y te ponen cero a veces. Si no haces nada, si no llegas a la solución. En cambio, en la privada te van, digamos, como dice, te van motivando, te van haciendo tanto de puntaje por lo avanzado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ajá, o sea que, digamos, hay mayor facilidad de dar notas, de cierta manera, ¿no? Claro, pero se le premia por su avance adecuado, ¿no? También no por hacer... Por su esfuerzo, por su esfuerzo en aprender. De un puntaje de cinco puntos puede sacar tres puntos de repente, o cuatro puntos, ¿no? No tiene cero. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se aplica esos criterios en las estatales? Bueno, ahora con la acreditación, ya estamos, de una u otra manera, como digo, sensibilizándonos, ¿no? Y estamos ya cambiando esa forma de calificación. Lo de antes, ¿no? Que no hacías algo, avanzaba a la mitad, te ponían cero, ¿no? Ahora ya veo que hay profesores que están esforzándose en calificar adecuadamente, ¿no? Ajá, o sea, la UNI ya está entrando a estos criterios de calificar el esfuerzo, los avances, y no decir, tu respuesta no coincide con el resultado correcto, cero. Eso ya va a tener que pasar a la historia, poco a poco. Muy interesante, estimado Fidel, nos estás enseñando mucho los seguidores, que ya son cerca de 70.000 profesores universitarios, ojalá que nos escuchen, que en las universidades, estamos aprendiendo algo de las universidades privadas, por lo menos aquella en la que ha enseñado el profesor Fidel Jar. No sé si serán todas iguales, obvio. Estamos analizando todos los casos, cómo serán en la mayoría, no se sabe. Bueno, otro tema, profesor. Bueno, al principio decía que para mí y para algunos de mis amigos, lo que tenemos que buscar es que el Estado aumente el número de estudiantes pagados por el Estado en la universidad y que sean capaces. Entonces, ahora hay el señor Ollanta Humala, por sugerencia, supongo, supongo yo, de las universidades empresa, creó la beca 18. La beca 18, dicen que antes las universidades privadas, me decían, no sé si será cierto, no sé si tú sabes, iban a un colegio, tomaban un examen papayita, le dije, ya, tú ingresaste, ahora pídele al papá gobierno que nos pague la pensión a nosotros y te pague algo a ti. Y es curioso que yo he podido entrevistar a muchachos, hay compañeros de estudio, compañeros de estudio. Uno, ligeramente, con economía mejor que el otro, pero el de economía baja, ingresó a la UNI, el otro también postuló y no ingresó, y el que tenía un poco más de plata y que no ingresó a la UNI, curiosamente se va y tiene una beca 18 pagada por el Estado en una universidad privada. O sea, en este caso se ve que un niño aplicado, el mejor, está en estatal, no se le da nada, y el que es menos aplicado está en una privada y se le da pensión y se le paga a la universidad. Bueno, yo digo, a mí me parece muy bien, siempre y cuando esa manera de dar plata a las privadas permite que el Estado, con los recursos, está optimizando, es decir, obteniendo la mayor cantidad de alumnos en la universidad. Esa es la pregunta que me... ¿Cuánto, por ejemplo, supongo que una universidad cobra mil dólares al mes? Al año serán algo así como, qué sé yo... Cien mil dólares. Cien mil dólares. Cien mil dólares, diez mil dólares, cada alumno, cada alumno. Cada alumno, ¿no es cierto? Entonces, si hay unos... Hay una universidad que dicen que tiene mil, o sea que tenemos un millón de dólares. Claro, claro, un millón de dólares. Un millón de dólares. Entonces, inyectados a la universidad de ingeniería, ¿tendrá cuántos alumnos más? De repente hace una infraestructura y tiene más de mil. Es lo que yo me pregunto. Si no es así, estará bien. ¿Cómo crees tú? ¿Has hecho algún cálculo? No, más bien yo creo antes de... de todo esto crecer en un plan nacional, dentro de la educación. Yo creo que ahí deberían... las personas idóneas, ¿no? Que conocen el tema. Primero deberían tener en cuenta ese plan de la educación, ¿no? Ahora, como se dice, ¿no? Si nosotros queremos tener estudiantes, más como estás comentando, albergar más estudiantes y de primera calidad, bajo ese contexto, el Estado, o el... claro, como el Estado, tendría que invertir en infraestructura. Todo ese dinero, todo ese dinero que se va en los estudiantes, primero, digamos, ver la infraestructura de las universidades y cómo está en privación, diagnóstico, cómo están las universidades, probar las verdades también, a veces en el camino se ve el dinero. Entonces, yo creo que primero hay que hacer un diagnóstico cómo están nuestras infraestructuras de las universidades, porque de qué sirve que va a inyectar dinero y al final no hacemos nada. Entonces, yo creo que hacer un diagnóstico de todas las universidades públicas de tal manera inyectar dinero para, digamos, acoger, albergar a todos esos estudiantes. Aún más, yo diré, que esos jóvenes que tienen pocos recursos deberían implementarse así con recursos de repente a la minería, diré yo, que hay muchos recursos para que ellos tengan beca completa a los cinco años. Esa era mi idea, una idea, una idea formidable. Mira, yo te digo, tú sabes que a mí me interesa mucho la educación porque gracias a la educación pues este he aprendido mucho. Agradezco al Estado, al Estado peruano, al Estado francés. El Estado francés no solamente me educó gratis, sino que me dio un sueldo para hacer mi tesis. Estoy muy bien, pero yo me pregunto lo siguiente. Es ¿Por qué razón cuando estaba el presidente Pedro Castillo quiso justamente optimizar eso y invertir más en las estatales y por lo tanto tenía que disminuir los gastos de la beca 18 que va a las privadas? Entonces, el Congreso y supongo alguna empresa interesada armó un laberinto, dice, ¿cómo es posible que quieran cerrar la beca 18 para los pobres, etcétera? En el fondo no estaban defendiendo a los pobres, sino ya se sabe, ¿no? No necesariamente. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, estimado Fidel, lo siguiente. ¿Por qué no hacemos lo mismo que Chile o lo mismo que Argentina, ¿no? Vamos a ver a Chile. ¿Qué cosa es Chile? Toma un examen a todos los estudiantes de colegio, a todos, un examen. Y de acuerdo a su capacidad, con los criterios que uno conoce, cómo se mide la capacidad de aprender, etcétera, le dice a los estudiantes, ustedes acá, esta es la lista, la lista de los estudiantes que tienen el derecho a ser universitario. Y esta es la lista que no, con esa lista y con su nota, estos alumnos van y se les da, digamos así, una una tarjeta y se van a presentar a las universidades que ellos crean conveniente, ¿no? A la estatal o a la privada. Y seguramente con ese examen no sé a dónde irán, pues si va a la privada, pues no tendría que por qué pagarle el Estado, tendría que pagarse si tiene recursos, pagar su familia y las universidades privadas van a tener la oportunidad de contar con estudiantes capaces porque se le ha tomado un examen que no ingrese a cualquiera porque muchas veces dice ahí Universidad de Chiche y no sé cuánto. Acá, con ese certificado, ya se le da derecho a ser universitario y ellos escogen. Y seguramente las universidades van a escoger de acuerdo a la nota que tienen, dice la uni, no, yo voy a recibir solamente hasta tal puntaje, etcétera. Es como sucede también en Estados Unidos o por lo menos existía. Había un examen que le llaman el GRI o no sé cuánto, ¿no? Le dan su nota, lo tomaban en el Instituto Perono Norteamericano y con esa tarjetita se presentaban al MIT, a Texas, a Stanford, a lo que fuera y allá lo recibían. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, en mi opinión eso sí podría realizarse porque está contemplado, o sea, no está contemplado de una manera clara en la ley universitaria, lo que lo he leído, pero sí se puede realizar, sí se puede realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en valga verdades lo que se quiere es medir en el estudiante las actitudes y las competencias para realizar los estudios universitarios. ¿De eso se trata? De eso se trata. Entonces, yo creo que esto es falta voluntad política de nuestros gobernantes, ¿no? Nada más eso ¿Cuánta voluntad política o de repente intereses que empujan en el otro sentido? No, pero las privadas también pueden acogerse, como en Chile, pues, en Chile las unidades privadas también están inscritas en ese tipo de, los estudios pueden dar para las unidades privadas también, se acogen también. Entonces, yo estaría de acuerdo, pero sería, tal vez también te digo otra vez, diría, dentro de un plan nacional de la educación, cambiar radicalmente para que todos los estudiantes capaces estén en las unidades públicas, ¿no? Uno, ese es un examen de admisión general, luego ya, pasado ese examen general, darían un examen de ya aptitudes para cada carrera, ¿no? Yo estaría de acuerdo. De acuerdo. Pero también, tú conoces seguramente los casos de Francia, Alemania, ahí toman un examen, ahí no se le llama ciclo cero, ahí tiene lo que se llama el bachillerato, después de los, de los cinco años de secundaria, acá en franco peruano, este es el caso, el colegio franco peruano, a los cinco años de secundaria le dicen, a ver joven, ¿quieres tú un certificado de quinto niño de secundaria para que postules a una universidad privada? Aquí está tu certificado. Pero, si tú quieres ir a una universidad francesa, tienes que quedarte dos años más, y si tú pasas esos dos años más, te damos el bachillerato internacional. Ese bachillerato te da el derecho a seguir en la universidad y vas a a Francia y durante tres años, durante tres años te dan la licenciatura, ¿no es cierto? Es igual que acá, cinco años para la licenciatura, pero allá hay dos años de ciclo cero más tres años de estudios de licenciatura. Luego de eso, un año, dos años más, la maestría y después tres o cuatro el doctorado. Con eso se resuelve el problema, ¿no? Hacer que los muchachos pasen un examen general, de repente fundar acá en el Perú el bachillerato. también. ¿No? Y ojo, que el examen para el bachillerato es el mismo en toda Francia y en los colegios franco que hay en otros países. Los de Perú, los de Chile, Argentina, dan el mismo examen que los alumnos de Francia para tener el bachillerato francés y le da el derecho pues a estudiar en cualquier universidad francesa. Eso, como tú seguramente lo vas a decir, se puede hacer acá, pero para que hacer un plan educacional que no tenemos. Ajá. Sí, porque ten presente que el bachillerato internacional ya ahí llevan cursos de cálculo, ¿no? Claro. Los primeros, sí, prácticamente hacen el primer año, si no me equivoco, ¿no? No, va a ser en el primero y segundo año. Segundo año. Por eso, pues, ya saben los elementos del cálculo, los elementos de la integral, del cálculo avanzado, tal vez, ¿no? La parte geométrica, la parte, digamos, del cálculo diferencial y geométrica, ¿no? Geometría, vectores, todos esos temas, ¿no? Entonces, Por eso es que la licenciatura lo tienen haciendo tres años más. Claro, claro. Eso sería algo también formidable. Eso haría, por ejemplo, ¿quién podría hacer eso? Yo creo que puede ser la UNI. Marcando ya una diferencia y sería una de las, digamos, como una universidad piloto para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Yo considero, estoy de acuerdo contigo, podría hacerse eso, pero tener cuidado que, que ya no es un examen de emisión cualquiera, ¿no? ya no tendríamos el examen de emisión cualquiera, sino tendríamos que tener un examen de bachillerato que es muy diferente, ¿no? Al examen de emisión que tenemos ahora, Tendría una transformación total, sería, ¿no? Claro, en todos los colegios del Perú podría darse ese bachillerato, pero ahí viene el problema, ¿no? nos falta profesores. Exactamente. Tendríamos que hacer primero, como siempre, un diagnóstico que tenemos como docentes en la educación básica regular, niveles secundaria, para poder, digamos, implementar el bachillerato, ¿no? ¿Contarán con los conocimientos necesarios para dictar los primeros ciclos de la universidad? Es un gran tema. Ya, bueno, pero como creo yo, esos, ¿no? tenemos a los profesores, debemos optar por la otra, la otra posibilidad, ¿cuál es? Hoy día, a ver si me corriges, existen pruebas, test psicológicos de aptitud académica, ¿no? Que significa que se evalúa, se mide, un estudiante, un muchacho, se mide, la capacidad de aprender cosas nuevas, la creatividad eso se hace, pruebas psicológicas, ¿no? Y entonces eso, eso sí se puede tomar a nivel nacional y ahí se escoge los mejores para ingresar a las universidades, dependiendo de la admisión. porque si tú tienes un muchacho que las pruebas psicológicas te dicen pues que no, 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 no puede resolver un problema lógico o esto por acá, no tienes capacidad, ¿para qué le vas a permitir entrar a la universidad? Sería un gasto tremendo y sin embargo actualmente parece que la gente que no tiene esa capacidad siempre hay una universidad que la cobra y le da su grado, finalmente termina con un título profesional que es un peligro para la sociedad. Claro, claro, es cierto, porque no solo a nivel de estudiantes, también a nivel de profesores. También tenemos que hacer una prueba psicológica de todos los profesores. Efectivamente, tiene razón, ojalá que si nos toman ese examen, bueno, ya voy a retirar, ¿no? Sí, porque hay profesores pues, este, tremendos que no, que no enseñan, más bien llegan a insultar, a bajar la moral, hay un famoso profesor que lo, lo pasaron en un viral de la uni, ¿no? Que decía, grosería. Te comento, como una experiencia, ¿no? Ya que estamos hablando, es un poquito fuera del tema, pero es dentro de la educación. En una universidad privada que ha estado, no solamente evalúa al profesor que está disertando una clase, le avalúa a los especialistas, sino dentro de ese grupo que es algo anónimo, está de anónimo, es un psicólogo que te está viendo los gestos, cómo dictas tu clase, al final, él es el último, él es el que da la luz verde si ese profesor dicta no es universidad. Ah, bueno, claro, me parece muy bien, ¿no? Porque hay personas que psicológicamente no están aptas para enseñar, ¿no? Por supuesto. Pierden el control rápidamente, se amargan, se tratan mal a los estudiantes, son déspotas, futuros dictadores, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, ok, finalmente te voy a hacer una pregunta más compleja, ¿no? Nuestra educación, que tú la conoces muy bien, crea mucha desigualdad en la formación, hay gente que por el solo hecho de tener recursos económicos, como te decía, terminan con un grado académico, un título profesional, pero no son capaces y terminan, como lo dije hace un momento, como profesionales peligrosos para la sociedad, pero como pertenecen a grupos influyentes, son los que finalmente gobiernan o son jefes de grandes empresas, ¿y eso qué significa? que ni el gobierno ni las empresas van a funcionar bien, porque están manejados por gente, simplemente por el hecho de pertenecer a determinados grupos influyentes, ¿cuál es la conclusión de eso? La consecuencia es que no funciona bien ni el Estado ni las empresas, y por lo que estoy viendo, lo que está pasando con el Perú, da la impresión efectivamente que no estamos siendo gobernados por gente capaz, ni las empresas son capaces, porque estamos pésimo en economía, pésimo en gobierno, esa es, digamos, una conclusión, ¿no? Si tú ves que una empresa o un Estado no funciona bien, es porque los que están dirigiendo estas empresas o el Estado no funcionan bien, ¿y por qué? Porque no son buenos profesionales, ¿y por qué? Porque han sido escogidos con criterios que no tienen que ver con la capacidad. ¿Estoy siendo extremista? ¿Tú qué opinas de eso? No, yo considero lo siguiente, ¿no? por la propia experiencia de mis hijos, ¿no? Todos saben que sigan en la universidad privada. Hay un gran tema que dejamos siempre pasar, ¿no? El tema de las cibleas blandas de los alumnos de las nacionales y de las privadas. Mejor desarrollados, sale obsesiones, están en las privadas que las nacionales. Eso es lo que yo he experimentado. Entonces, cuando se presentan a un concurso a una empresa, pónganse los del quinto superior o el tercio superior. Dentro de ese grupo de estudiantes, hay de todo, obviamente. quizás se da este caso que al menos me han comentado amigos que son empresarios. Hay chicos talentosos que vienen de las nacionales con mucho conocimiento, pero el de la privada, a pesar que, digamos, el estudiante de la nacional es más hábil de repente, pero mejor desarrollados están sus habilidades blancas. El saber comunicarse, el trabajo en equipo, el saber argumentar, el saber explicar. Entonces, ese trabajo tenemos que hacer a todos los profesores en las universidades públicas para que este alumno cuando llegue al final de su carrera tenga bien claro, tenga, eso lo tenga ya impregnado dentro de él, sea algo normal para él frente a él. Que esté ese valor añadido dentro de las competencias laborales. Me parece muy bien eso de las habilidades blandas, que la gente debe trabajar en equipo, debe ser, debe saber comunicar, todo eso, perfecto, pero consultando con profesores norteamericanos, me dicen que lo primero es que sepan el tema, porque si no conoces el tema bien, tus habilidades blandas y de comunicación sirven para hacer bla, 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 y vida social, pero no va a funcionar para el objetivo de la empresa o de la institución donde trabaja, es lo que me dicen mis colegas de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que... eso me hace recordar la famosa demanda de los sindicatos de profesores que decía para ser profesor tiene que ser graduado de profesor, ¿no? Porque ahí nos enseñan cómo enseñar, pero no les enseñan qué enseñar, o sea, no saben qué cosa enseñar, pero enseñan bien, entonces, no saben cálculo, pero enseñan bien cálculo, no tiene sentido, tienen que saber bien el cálculo, claro, ahí viene el detalle, pues que de una u otra manera las empresas privadas tendrían que ver mucho mejor eso, pero te voy a decir algo, como siempre he escuchado, el ingeniero de la UNI trabaja en planta y el ingeniero de otra universidad privada trabaja en la gerencia y ha consentido de todo. El de gerencia ¿qué hace? Se rodea de gente de nuestra universidad y hace bien las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que maneja mejor, digamos, tiene una habilidad de repente innata que lo ha desarrollado entre el periodo escolar, de repente el periodo escolar, ¿no? todo su academia, todo su periodo escolar y eso de una manera lo aprovecha muy bien. Ahora, tienes razón, pero soy testigo también por mi experiencia que aquellos que tienen conocimiento y los jefes tienen habilidades blandas y nada más, se pasean con el jefe, lo engañan, le dicen cosas falsas y él los cree, los felicita, le da bien, etcétera, etcétera pero se requiere que tengan conocimiento si no, no funciona. Mira, te voy a contar lo siguiente y eso está en el YouTube en cienciaepero.tv entrevisté a un ingeniero del MIT que fue presidente de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos Eléctricos de Estados Unidos él me decía lo siguiente todos los que recién ingresan a una institución en una empresa van a planta todos, todos a los 20 años, 22 años ingresan cuando llegan a los 30 de estos que están en planta a los mejores se les pregunta se les dice de aquí para adelante ¿qué quieres seguir haciendo? ¿de planta o quieres ser gerente? tú vas a ojo que en Estados Unidos se prepara planta significa investigación nuevos productos no se trata de de cosas mecánicas de repetir ¿no? se necesita producir cosas nuevas entonces el que sabe producir cosas nuevas y el otro también pero se le pregunta ¿tú quieres ser gerente o seguir produciendo cosas en el laboratorio? digamos yo quiero ser gerente dice muy bien y ahora en adelante vas a estar dos años siguiendo cursos especializados de gerencia ¿no? y tú vas a seguir haciéndolo de siempre pero sepan ustedes que ambos de repente tú vas a llegar presidente de la empresa y tú vas a ser el más brillante ingeniero investigador etcétera los dos van a van a ganar iguales ¿ah? el mejor investigador y el gerente así que no lo hacen por plata sino porque por vocación es lo que me decía aquí en este caso me parece muy mal para la empresa que escoja a un gerente por sus habilidades blandas porque los ingenieros bajos se lo van a pasear y el hombre arriba va a estar pensando que todo está bien cuidadito empresarios con ese no lo digo yo lo dicen los expertos en Estados Unidos ¿qué te parece? Sí pues sí eso es cierto obviamente lo que dice es cierto es por ello que si no me equivoco el profesor Rubén Sánchez de mecánica que es experto en gestión de proyectos ya bajo su experiencia al rector si no me equivoco a las autoridades de la universidad les ha comentado que todos los que se que se implemente un curso de gestión de proyectos porque eso tenemos que ganar frente o sea en esos en esos cursos ganar frente a las privadas así como otros cursos de gerencia qué sé yo dar a nivel de ingeniería ¿no? claro eso me parece una de las cosas interesantes pero yo te voy a te voy a contar un anécdoto para que más o menos te des cuenta en el instituto peruano de energía nuclear había lo que tú señalas pues este ingenieros con muchas habilidades blandas ¿no? tantas habilidades blandas que se convirtieron en dirigentes ¿no? sindicales de asociaciones de profesionales eran los líderes porque hablaban bien y no sé cuánto y al doctor víctor la torre físico nuclear de la uni le tocó ser presidente del IPEN y entonces venían estos jóvenes de habilidades blandas a conversar con el presidente de cosas que requerían para los trabajadores etcétera 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 y el doctor la torre tenía una una estrategia una táctica impecable para deshacerse de ellos le comenzaba a hablar de los trabajos que estaban realizando y haciéndole preguntas sobre las características técnicas del trabajo que ellos realizaban y los otros para no quedar mal porque no sabían se retiraba rapidito antes que queden al descubierto ¿te acuerdas? o sea que se necesita tener conocimiento más habilidades blandas no solamente habilidades blandas si no tienes conocimiento ni hablar y si tienes solamente habilidades blandas pues imagínate sería bueno para conductor de un programa de televisión tal vez por eso mi comentario es lo siguiente en la UNI tenemos una masa crítica muy rica solamente nos falta digamos implementar como digo cursos para que los chicos salgan bien preparados para poder manejar manejarse una empresa o sea poder completar obviamente su competencia laboral nada más esa es mi opinión muy bien ahora tú eres profesor de la facultad de ciencias ahí también los estudiantes de ciencias son muy particulares no son iguales a los de ingeniería dicen que en la ingeniería les meten un montón de cursos y los pobres muchachos tienen que resolver problemas por fórmulas fórmulas aplicando las fórmulas desesperadamente tienen que aprender de memoria las fórmulas mientras que ya sí claro una particularidad es algo muy diferente pues desde ya de la enseñanza de las clases que se dan en primer lugar de lo que preparamos nosotros no solamente nos pasamos a esbozar o a dar los teoremas las propiedades las definiciones si no tratamos en este caso los teoremas de demostrar siempre o demostramos siempre y tratamos de motivar al estudiante de qué forma se demuestran los teoremas hay varios métodos por un lado es por ello que la dificultad las las evaluaciones tanto de práctica calificada exámenes parciales o finales tienen algunas preguntas donde el alumno tiene que hacer ciertas demostraciones frente a otras de ingeniería donde yo veo que es más cálculo esa es la gran diferencia entonces las ciencias básicas o sea los cursos de ciencias básicas en nuestra facultad la forma de llevar es totalmente diferente a lo de ingeniería ese sí es cierto pero ahí tenemos un problema porque a mi entender en los países desarrollados los ingenieros al contrario tienen que estar entrenados para hacer cosas nuevas de ingeniería viene de ingenio y hacer fórmulas y fórmulas no te dan nada de ingenio claro por eso que en mi en mi punto de vista lo que debe haber en la universidad es la área y esencias básicas ¿no? para que todos lleven de la misma manera los cursos de los cursos de ciencias básicas ¿no? es lo que en Estados Unidos pasa a los ingenieros llevan muy buenos cursos de ciencias básicas sí sí así es así es también en Chile ahora bueno y en la propia facultad de ciencias ¿qué cosa hay que mejorar? porque se necesita mejoras ¿no? me parece en la formación en los estudios tú has estado en la parte de ciencia de la computación ¿hay necesidad de mejoras o todo está bien ahí? no definitivamente si queremos avanzar como te digo otra vez hay que hacer un diagnóstico de toda nuestra facultad de las carreras tanto en la parte administrativa tanto en la parte académica de las diferentes carreras ¿no? tenemos que hacer un diagnóstico ¿en qué estamos? ¿en qué podemos mejorar? ¿no? porque no somos profesores eternos ¿no? tenemos que buscar docentes ¿no? o lo que tenemos de repente capacitarlos hacer programas de doctorado ¿no? en diferentes carreras llámese la computación ¿en qué falta? ¿no? lo tienen en física lo tenemos en química o o o eso reforzarlo un poquito más ¿no? que sea más abierto de repente ¿no? entonces y por otro lado yo creo que acá tenemos que mejorar aunque la facultad en lo que es investigación es yo creo que es el que más aporta a la facultad pero aún más tenemos que seguir este aumentando el número de investigadores ¿no? y eso obviamente va a hacer que la facultad crezca y la universidad crezca ¿no? eso deberías hacer perfecto hoy en la mañana entrevisté a tres muchachos de química dos de antegrado y otro que está haciendo maestría los tres señalan que harán todo lo necesario para partir irse al extranjero estudiar y si es que allá lo permiten quedarse caray entonces yo me dije esta facultad está preparando producto de exportación tú seguramente sabes eso o no cuéntame tu tu visión con los estudiantes me dicen que me dicen que se van porque acá no hay las facilidades que les falte el equipo que no llegan a tiempo que hay dificultades etcétera etcétera la universidad no da las facilidades y hoy día este estaba hablando con el rector y el vicerector de investigación parece que ellos quieren concentrar el esfuerzo en lo que le llaman este hidrógeno verde y el resto no es muy importante tiene que una meta es la es la bandera el emblema del de la uni hidrógeno verde el resto es detalle ¿qué opinas tú de esto? primero ¿qué opina que la gente se esté yendo y cuando porque ven que la universidad no les está dando las facilidades según pongo que le van a dar a todos aquellos que se dedican a hidrógeno verde pero ¿cómo ves esto? bueno desde mi punto de vista este problema no es de ahora es de muchos años atrás como como algo particular algo mío o sea algo de mi de mi experiencia de mi experiencia de cuatro alumnos que egresamos el año 88 el que en habla no va a estar en el Perú no seas no seas así pues como eso ¿quiénes fueron estos jóvenes? Walter Cárdenas Jorge Félix y nuestro amigo que falleció Germán Canagual el año este año falleció ¿cuándo fallecido? este año ¿del COVID o qué? no tuvo un tumor ¿y dónde están los otros muchachos? están en Brasil todos están en Brasil los tres bueno Brasil se ha convertido pues en el en el raptor ¿no? se lleva todo lo que hay en Perú y algunos se van a Estados Unidos Francia Alemania etcétera ¿y cómo se resuelve ese problema? porque si ¿cómo puede ser posible que nosotros estemos formando personas con todo el esfuerzo con la plata del Estado para que ellos vayan al extranjero a enriquecer más a los países ricos eso no tiene sentido ¿por qué? la razón que me dicen es que acá no se les paga bien ni se les considera y que un profesor cuando se retira termina con 900 soles al mes de pensión es para morirse ellos no quieren morir mendigo dicen no es que hay una cuestión muy particular entre los jóvenes ¿no? y ahora los jóvenes ya no están en un mismo lugar donde laboran siempre cambian cada dos años tres años y lo otro yo te diré el factor principal que sucede en el país es la incertidumbre que hay en el país no ven un futuro adecuado o sea viendo como país ¿no? no ven este de acá tantos años que hay en el país ¿no? entonces eso yo creo que lo fundamental que está creando el gobierno la expectativa de los jóvenes los está no los está motivando ¿no? entonces la expectativa es nula ahora lo otro frente a a la posibilidad de desarrollarse en nuestra facultad de no tener equipos de no contar con dinero obviamente y con y con pensiones miserables al final de tu vida o sea con ejemplos que hemos tenido profesores así como usted profesor Modesto han terminado con como dice son sueldos miserables entonces 900 soles de pensión 900 soles ¿qué expectativa tienen los jóvenes? entonces lo que hacen es emigrar porque afuera tienen más posibilidad de desarrollo ¿no? pero estimado Fidel este para que nuestros amigos que nos escuchan nos siguen con todo muchas gracias por seguirnos acá tomamos problemas trascendentales para el Perú no estamos en las peleas esto con el estilo Hilderman que dice tantas cosas feas contra todos acá lo que analizamos son problemas concretos el Perú necesita desarrollarse en ciencia y tecnología para no estar siempre condenados a exportar piedras y estar comprando cosas de altísimo valor en las que nosotros no hemos participado ni siquiera con una patente nuestra preocupación es el Perú por favor estimados oyentes seguidores hay alguno que me dice lo siguiente ese Montoya para llorando siempre no no ojo jamás un científico llora nunca el científico es tan neoliberal como el gran empresario neoliberal que tenemos simplemente toman su maletita nos dicen chao se van quien pierde es el Perú no los científicos los científicos yo si quisiera ya me iría mañana mismo pero me encanta mi país y quiero que avance y para decirle francamente tengo dos hijos o tres hijos que me han preparado una una residencia de retiro que ya lo quisiera el más rico del Perú con piscina con tenis campos abiertos etcétera no es mi problema es el problema del Perú usted entiendo que también su hija querida ha dejado el país igual o sea que nuestros hijos por culpa de este de estos gobiernos que imponen cosas tan raras nuestros hijos están yendo o no si esa es una realidad porque ellos ven expectativas en otros países donde tienen la posibilidad de desarrollo al principio de repente no no se están desarrollando en su carrera pero ya están viendo la posibilidad de digamos convalidar sus cursos o su carrera en el extranjero para poder elaborar y los tu hija se ha ido a Australia entiendo está en Australia le va muy bien económicamente por el momento pero ya está pensando en digamos este la carrera ya que también lo lo pueda convalidar ¿cuántos hijos tienes? tres hijos ¿y cómo están ellos? bueno el mayor es ingeniero industrial él si es no quiere irse pero el menor que se me ha casado si va si desea irse al extranjero está terminando su idioma inglés para irse con su hija ¿no? o sea de tres dos hijos se te van en mi caso los tres se han ido ¿qué tal es? y los jóvenes están igual ¿no? no es que no es que estén llorando no, no, se van nos quedamos acá y lloramos no por nosotros que no tenemos problemas sino por el Perú que está cuesta abajo debido a las políticas de los gobiernos que no tratan bien a la gente que tiene que ver con la producción científica y tecnológica y también algunos dicen no, ¿por qué te protesta que los guardias civiles ganan más que los profesores y tienen una pensión envidiable? no, no yo no envidio a nadie felicito a los policías que después de cinco años de secundaria seis meses de preparación trabajan ya para el Estado y terminan con una jubilación de cuatro mil al mes para toda la vida mientras que el profesor novecientos soles los felicito a ellos pero al gobierno le digo oiga lo que están perdiendo son científicos que podrían hacer el despegue del Perú ustedes son los responsables que los policías ganen más pero los científicos los ingenieros de calidad los están ustedes expulsando del país para que enriquezcan más a los países ricos y les dan beca le dan de todo los tratan como a reyes conozco bien ese tipo de prioridades en mi promoción estimado Fidel igual se han ido todos prácticamente todos de los físicos y y bueno tenemos a un matemático no sé si tú has escuchado de Marcel Morales él ha sido profesor de mi promoción profesor allá en Francia y físicos Fernando Ponce que está en la Universidad de Arizona y Víctor Coronel que está en la Universidad de Nueva York con una vida pues que muchos envidiarían tienen en fin se han ido y no los culpamos las responsables son los gobiernos que hacen todo lo imposible para que los jóvenes los dejen y que demos solamente policías militares abogados a propósito tú sabes cuál es la profesión de la presidenta claro es abogada si no me equivoco y el primer ministro también o sea que es en la carrera del futuro del Perú abogados y qué y qué vamos a hablar de los congresistas no este claro francamente deja mucho que desear no no se bueno sin embargo ojo también otro punto para ir terminando lo que deseo es con todo mi corazón que los hijos de cada uno de los que nos estén escuchando sean científicos o ingenieros porque las potencias las potencias se están peleando por ellos si sus hijos llevan esas carreras pueden ser libres ¿qué significa ser libres? escoger el país que quieren vivir sin ningún problema porque si estudian carreras que están bien acá puede ser pero no son tan libres porque están obligados a trabajar en el Perú para vivir bien estimado Fidel permíteme decirte una triste historia para mostrar más o menos obviamente es un caso excepcional demasiado triste demasiado atroz pero quisiera recordar no voy a decir su nombre pero lo pueden buscar en el Google una científica peruana amiga mía viajó al extranjero con su esposo policía oficial de la policía ella investigadora científica y él se ocupaba de los niños en la casa tenían me parece dos niños la científica por motivo que sería bueno investigar porque se dedicaba a la radioactividad murió de cáncer al estómago en una manera abrupta abrupta muy triste para los peruanos y todo lo que la conocemos el esposo perdió el control no sabía qué hacer no podía trabajar allá no podía mantener a sus hijos se sintió totalmente desvalido y ¿qué hizo? algo atroz mató a sus dos niños y él obviamente fue tomado preso no sé hasta ahora qué habrá sido su vida pero eso nos muestra que la ciencia y la tecnología te da libertad para vivir donde quieras por eso yo les digo eduquen a sus niños y a sus niñas en ciencia y tecnología para que sean realmente libres y si algún gobierno les da la oportunidad para pelear con la camiseta del Perú va a hacer que nuestro país poco a poco levante y tengamos empleos dignos para que no vengan empresas solamente a invertir a sacar piedras sino que inviertan en conocimiento que hagan aquí empresas basadas en el conocimiento ese es el deseo porque más he luchado desde el año que desde el principio que ingresé a la UNED de 1967 y supongo que también será el sueño de nuestro amigo Fidel Jara ¿no? Sí claro la invocación después para todos los padres de familia que sus hijos en primer lugar creo que elija la carrera que más adoran o que ellos desean hacer donde se pueden desempeñar y también invocarle como usted dice este profesor es que hagan una carrera de ciencias e ingeniería porque es en la vocación se forma desde niños acá tenemos el centro de preparación para la ciencia y tecnología que usted conoce Fidel que hemos preparado niños científicos y que ahora están en el mundo entero gozando el apoyo que tienen de esos países y los países gozando de ellos porque les está brindando conocimiento unas últimas palabras en este programa por favor Fidel para tus amigos tus colegas tus alumnos los alumnos de secundaria bueno gracias este profesor Modesto por esta oportunidad de dirigirme a todos los amigos colegas de la universidad es que mejoremos capacitémonos y incentivemos motivemos a nuestros estudiantes para que sigan su carrera obviamente que lo hagan muy bien completen sus estudios y no solamente miren en sí mismos sino vean el futuro del país gracias muy bien muchas gracias Fidel muchas gracias amigos que ya somos prácticamente 70 mil apóyenos apoyen al Perú comunicando a sus contactos para que se inscriban en el canal muchas gracias será hasta un próximo encuentro con la ciencia chau